En los sesentas y los setentas, estas imágenes de un sistema de seguridad subterráneo le permitieron a Norteamérica dormir de noche. Una cuenta de armas nucleares están listas, pero en el otoño de 1975, alguien o algo atentó contra nuestra capacidad nuclear. Sistemas supuestamente infalibles fueron incapacitados. Una fuerza desconocida estaba trabajando. Personal militar lo observó, pero no pudo detenerlo. La seguridad fue burlada en tres instalaciones nucleares. En cada una de las bases, hubo testigos que reportaron una nave no identificada maniobrando sobre las bodegas de armas nucleares. La velocidad con la que despegó, he visto volar F-16 a... alta velocidad. Y estaba aquí y se fue. De estar suspendida por completo. Una de las instalaciones estaba aquí. La base Woodsmith de la Fuerza Aérea estaba en Oscoda, Michigan. La base está cerrada ahora, pero en 1975 estaba en alerta a las 24 horas, armada y lista para un ataque nuclear. En octubre de ese año, la rutina en práctica de pronto se alteró por una alarma. El radar recogía una nave no identificada avanzando hacia la base a una alta velocidad. Esto no era una broma. Esto es una piedra clave con una interrupción repentina. La hora de autentificación es 1906, interrupción. Registren eso. En el radar apareció un OVNI acercándose rápido, pero los jets interceptores no podían localizar ninguna nave en la zona. El autor Barry Greenwood ha pasado casi 20 años investigando el incidente de 1975. Hay cuando menos una docena de bases militares norteamericanas y canadienses que fueron sobrevoladas en un periodo de tres semanas en 1975. De acuerdo con este memorándum del Departamento de la Defensa, el personal militar archivó reportes oficiales de avistamientos después de haber establecido contacto visual y por radar. En cada caso, el OVNI parecía dirigirse directamente a las bodegas de armamento nuclear. La persona que escribió el reporte declaró que cuando un objeto voló cerca de la zona de una bodega de armamento, apareció para demostrar un claro intento sobre esta zona, lo que significaba que tenía inteligencia. Hemos hablado con numerosos testigos oculares involucrados en los incidentes de 1975. Todos fueron enfáticos en que lo que se vio ciertamente no era una nave convencional. Uno de los testigos oculares del incidente en Woodsmith era un mecánico civil de aeronaves, Rick Everhart. En 1975 vivía frente a la puerta principal de Woodsmith. Una noche me fui a la cama aproximadamente a las 12 o 1 en punto. En la mañana me desperté por una luz resplandeciente, brillante, anaranjada que se filtraba por las puertas de cristal. Naranja brillante, naranja resplandeciente, naranja fluorescente. No creo haber visto una naranja tan brillante nunca en mi vida. Iluminó mi casa por dentro como si tuviéramos las luces encendidas. Así que me paré para investigar. Fui a esa habitación, vi afuera sobre el campo. Y ahí estaba un gran óvalo de color naranja. Me pareció que medía como dos o tres campos de fútbol de largo y unos dos de ancho. Se quedó suspendido por unos tres o cuatro minutos. Y entonces, en ese momento, salió disparado a una gran velocidad, alejándose de la base aérea. Sentí miedo, un gran temor recorriéndome. Yo no podía creer lo que vi. El testimonio de Everhart es importante porque los testigos oculares militares no hablarán para declarar. Es muy difícil encontrar testigos militares porque normalmente tienen ciertos reglamentos. Ellos no son capaces de tomar un avistamiento de un ovni e ir corriendo a la prensa. Así que yo decidí, junto con otros investigadores, declarar libertad de información de los requerimientos al Pentágono con la Fuerza Aérea, con las bases involucradas para saber si existía alguna documentación de lo que ocurría en estas bases. Y el Pentágono había avisado a las bases que se pusieran en alerta de seguridad opción 3. De acuerdo con este documento de la Fuerza Aérea, la alerta de seguridad de alto nivel fue ordenada porque, entre comillas, la penetración de áreas sensibles durante horas de oscuridad ha impulsado la implementación de la opción de seguridad 3 en nuestras bases del norte. Han ocurrido avistamientos en las bases aéreas de Malmström, Wolfsmith y Loring. El que se hayan enfocado en armamento atómico es lo que lo hace tan significativo e interesante. Algunos objetos misteriosos, que llamaron helicópteros, misteriosos, alguna clase de objetos no identificados fueron vistos y rastreados por el radar volando alrededor de zonas donde no debieron estar. De hecho, estas bases, para lo que se crearon, eran nuestra capacidad de revolución. Y por lo tanto, de muy alta seguridad, con policías y perros de seguridad, cercas electrificadas, sistemas de alarma, toda clase de cosas que las hacía unas bases seguras. Y es por eso que esto es tan significativo que lo que sea que volaba alrededor se introducía en estas defensas a su antojo. Timothy Goode es el autor de Más Allá del Supersecreto. Él piensa que el alcance de la invasión de OVNIs fue mayor que los tres incidentes reportados por la Fuerza Aérea. De acuerdo con algunos investigadores y algunas personas que han venido al frente en varias ocasiones, cuando por primera vez estás sobre un silo de misil nuclear y que fue visto en el panel de control, ese misil no pudo haber sido lanzado. ¿Podrían los OVNIs invadir y neutralizar la capacidad de los lanzamientos de misiles norteamericanos? De acuerdo con los ufólogos, sí podrían, y lo hicieron. La base aérea de Malmstrom durante la primera semana de noviembre de 1975 tuvo varias intrusiones cerca de los silos de los misiles. Uno que involucraba un objeto que, de acuerdo con un testigo, estaba sobre el silo y de alguna forma se las arregló para cambiar los números de rastreo del misil. De acuerdo con el testigo, el misil tenía que ser removido y rearmado para que trabajara otra vez. Y ver esto no en libros de OVNIs, sino en mensajes militares y del gobierno realmente me abrió los ojos. Y creo que si el público lo hubiera sabido en ese momento, hubiera habido gran alarma. Para la Fuerza Aérea, Woodsmith es un dinosaurio cuya extinción fue posible a finales de la Guerra Fría. Para los ufólogos, es un recuerdo silencioso de que los OVNIs han estado entre nosotros y que sus intenciones son claras. Así que no es la primera vez en la historia de los OVNIs y no será la última. Hay muchos casos donde estas cosas fueron reales e inexplicables, volaban dentro y fuera de estas áreas superseguras a su voluntad y no pudieron controlarlo. Esto les ocasionaría un serio problema. No pueden decir que te estamos defendiendo, simplemente no pueden. Estamos allá de su capacidad. No deben ser detenidos por alegar esto. Solo desearía que fueran más sinceros con el público sobre lo que sucedía en estos casos. Gracias por ver el video.